Canso, Erzaldeón, amigos y amigas de Guernica, a todos que os habéis concentrado en este entrañable acto de expresión, de solidaridad, de fraternidad, de libertad hacia el pueblo de Cataluña. Os lo agradezco en nombre de muchos, de muchos que no lo pueden decir, los que están en la cárcel, los que están perseguidos, los que estamos en el exilio, la gente que tiene miedo, que tiene miedo de expresar sus ideas porque lo pueden condenar, porque puede perder el trabajo, gente que ha visto cómo se persiguen a músicos o simplemente la gente que ha escrito un comentario en Twitter. En nombre de toda esa gente, muchas gracias, gracias por estar cerca de nosotros. Os hemos sentido en todo momento, no nos habéis fallado, sabemos lo que Euskadi siente por los catalanes, por la gente de Cataluña, lo mismo que sentimos nosotros y sabéis también que vamos a estar siempre a vuestro lado. Cuando viváis, ojalá nunca pase, horas tan oscuras como las que nos ha tocado vivir en frente a un Estado tan autoritario. Si eso pasara sabéis que podéis contar con todos nosotros, con nuestra fraternidad. En todo caso, nosotros la recibimos de una forma muy calurosa, nos sentimos muy halagados y la necesitamos, la verdad, porque cuando se moviliza alguien, no importa dónde, cerca o lejos, esta chispa llega. Llega en los rincones de las cerdas de las cárceles, llega a miles de kilómetros de distancia a los que estamos fuera, llega a través de nuestros amigos, a nuestros familiares que lo sufren doblemente y llega a montones de gente, millones de gente, mucha gente también en Europa y en el mundo que quiere vivir en paz en una Europa democrática que respete el derecho a decidir, que respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Cataluña ejerció su derecho en 1 de octubre. Simplemente quiere que se respete. Quiere que se respete su derecho a decidir. Quiere que se respete el derecho de millones de catalanes que se movilizaron a pesar de una violencia extrema que nunca olvidaremos contra gente pacífica que simplemente quería expresar su voto. Tenemos derecho a ello y lo vamos a ejercer hasta las últimas consecuencias, a pesar, insisto, de las terribles dificultades en las que nos encontramos. Gracias por encender esa luz. Esa luz la podemos ver desde aquí, desde Bélgica, desde Escocia, desde Suiza, desde las cárceles donde están los presos y las presas políticos. Y esa luz va a continuar encendida cuando consigamos la libertad a todos, la libertad colectiva. Es una luz que la conservaremos en nuestro corazón y que la tendremos siempre a disposición de, sí, la libertad de todos los pueblos del mundo. Es que recasco. Agur. Gracias.